La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta y todos quieren saber. Cada semana, una cita con la psicoanalisis. ¿Qué tal? Norma. Muy bien, mira qué linda voz. Una profesional. Tenemos una consulta, Elena. Tenemos una consulta. Bueno, una consulta, un mail. Que nos han escrito un mail. Nos saluda Patti desde Perú. Hay muchísimas personas que siguen los canales a través de... De Perú. Sí, a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook. Nos siguen desde Perú, desde México, Argentina. Muchísimas personas de Latinoamérica. Aprovecho para... Viva Internet, viva Internet. Claro, para saludarles y, bueno, que tenemos esa oportunidad de estar cerquita. Pues Patti nos dice que muchas gracias por el canal y sobre todo por la charla sobre represión sexual. Les cuento un poquito sobre mí. Tengo 50 años. Tengo 50 años. Soy divorciada desde hace 5 años. No tengo pareja. Sin embargo, he tenido una que otra aventurilla por ahí, sobre todo para pasarlo bien. E ir redescubriéndome como mujer en mi sexualidad. Hace algún tiempo que he estado chateando con un muchacho de mi edad. Sin embargo, en cuestiones de cama, por lo conversado, se ve que tiene mucho más experiencia que yo. Quiere estar conmigo y me ha ido enseñando con mucha paciencia qué es lo que quiere. Lo siento muy intenso y me asusta un poco que yo no dé la talla a sus expectativas. Me dice que quiere verme gozar y que me desiniba con él. Y la verdad es que yo quiero hacerlo. Pero me asusta un poco. Tanta intensidad. Tengo miedo de no ser suficientemente mujer para él. Todavía no me ha puesto fecha para el encuentro, pero siento que va a ser pronto. Quiero hacerlo bien. Buscando la web encontré sus charlas y me han ayudado mucho. Quería agradecerles el aporte. Ya les contaré cómo me va en el encuentro. Es interesante la reflexión que hace la mujer. Porque me parece que además es como una reflexión que puede tocar a muchas mujeres. De eso de no ser bastante mujer, no entregarme como tendría que entregar al asunto. Pero eso es lo que va a pasar siempre, porque ¿quién responde a las imágenes que le traje a las fantasías? Bueno, a las propias y a las ajenas. A las ajenas. Él quiere que ella sea, ¿no? Anda a saber lo que quiere cuando está ahí en el medio de... Claro, y que además si se expresa también mucha intensidad, es un seductor, ¿no? El chico es un seductor. Sí, todavía no se encontrará. Claro, ya es gozoso ese juego de la seducción. Ya se lo están pasando muy bien. Ahora, esa realización es otro momento, diferente, que hay que producirlo y vivirlo. Y que nunca va a corresponder con las expectativas previas. No, porque es muy difícil, ¿no? Que todo salga tal cual uno lo pensó. Es que son dos mundos, la realidad material y la realidad psíquica. Claro, claro. Las cosas nunca pasan como uno piensa. Bueno, esperamos que tenga ese encuentro y que nos diga cómo le fue en la experiencia. Y cuáles fueron sus aciertos y cuáles fueron sus desilusiones, ¿no? No, porque el miedo también es el deseo, es ese, ¿no? Es expectante, hay que lanzarse y vivirlo y que... ¡Ay, Patti, ¿podemos ir contigo? A mí me llama la atención eso de no ser suficientemente mujer para él. ¿Qué será? Y bueno, pero yo pienso que es una cosa de entrega. Porque ser mujer es entregarse a lo que toca vivir. Sí, sí. Sobre todo en el sexo, ¿no? Sería una entrega a olvidarse de una para poder vivir el sexo. Digo yo, o ahí lo pensaría, ¿no? Ser mujer es... Claro, lo que pasa es que después cada uno está con uno, ¿no? Que hay un encuentro entre dos, pero cada uno busca su goce por separado, ¿no? Claro, claro. Ahí no hay que yo lo hago por él, porque si lo hago por él, lo dejo de hacer por mí. Y ahí dice yo, si estoy en el baile, quiero bailar. Muy bien. Sobre todo tú. Muy bien, muy bien, claro. Claro, que hay que permitirse vivir las cosas que a uno le toquen sin ideas preformadas, sin libretos. Es incomplejo también, porque suficientemente mujer ya, eres una mujer, las mujeres tenemos que desarrollar y sorprender, y como los hombres también, ¿no? Uno no está nunca hecho completamente, sino que además dependemos de las relaciones con los otros. Yo soy la misma con vosotras que con otras personas. Y además pone ahí en tela de juicio la cuestión de la experiencia, él tiene más experiencia que yo, pero la experiencia fue con otras, no fue contigo. Ahora hay que ver cómo es él contigo, ¿no? Es la experiencia contigo es lo que vale, porque la experiencia con otras, ¿no? Es una cosa que le corresponde a esa combinatoria de él con otras. Pero ahora que está conmigo, ¿cuál es la combinatoria? ¿Qué hombre va a ser él conmigo también? Porque no hay una memoria y sé todo lo mismo siempre lo mismo. Claro, 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 claro. Y acumulativamente la experiencia. Hay un dato que ella nos da, porque dice, estuve buscando cosas sobre la represión sexual. Y ahí nos encuentra. Debe pensar que está reprimida en esa combinatoria. Sí, pero lo dijo al principio, ¿no? Al principio del texto me pareció así un poquitín, ¿no? Digo, en ese sentido que decía que quería descubrirse, ¿no? En el descubrir su mujer. Pero una persona reprimida, por ejemplo, no hubiera escrito este email. Bueno, pero hay niveles de represión. Y hablar y hacernos partícipes de su encuentro. Pero hay niveles de represión. Ella se da cuenta que podría entregarse mucho más. Pero a lo mejor no quiere. Bueno, pero que eso se llama represión, ¿no? No, que no me parece mal, que es así, es represión. Tiene que dejar de lado la razón. Cuando está en la escena, no va el pensamiento ese que tiene de ahora me reprimo, ahora me suelto. Hay que entregarse a la escena, ¿no? Ajá, ajá. Sin tener ideas previas. Es decir, a ver, como me propongo a que este me marque, a ver si también el otro me puede marcar o no, ¿no? Porque no es solamente ella. Él tiene más experiencia, pero la experiencia la tuvo con otras. A ver qué le pasa a este conmigo. ¿Cómo combina conmigo? ¿Combinará? ¿No combinará? ¿Y por qué tanto miedo entonces o tanta aprehensión frente al goce? Porque también la... No, cuando hablamos de represión, pero también es un deseo de entregarse al goce y un temor de entregarse al goce. ¿Y por qué existe ese temor? Digo, ¿cómo lo podemos pensar? Porque uno tiene miedo de engancharse. Y no será también como una desilusión en juego, como a ver si lo desilusiono, a ver si él que busque en mí una cosa perfecta, una perfección, y yo no soy esa perfección que él busca, no soy esa imagen que él busca. Cosa que puede pasar también, ¿no? Yo no soy aquella que vos pretendés que yo sea, George. Empezá a conocerme y vas a ver que soy otra, diferente, ¿no? Porque, claro, es la primera cita esta. Siempre pasa así en las primeras citas. Y me gustará o no me gustará, me aburriré, no me aburriré, a mí hablará, no me hablará, estaré tonta o estaré lúcida. En la primera cita siempre pasan esos interrogantes, ¿no? ¿Va a ser un éxito o va a ser un fracaso total? Hay un programa de televisión que se llama First Dates, Primeras Citas. Sí. Como, ¿no? Aludiendo a esa curiosidad de cómo va a ser, de esa combinación de personas, de cómo encajan, de cómo lo plantean. Sí, pero también tenemos que pensar que la primera cita ya la tuvieron. Digo, porque no se han visto la cara, no sé. ¿Qué hablamos de primera cita? ¿De primer polvo o qué es la primera cita? El primer encuentro personal, porque uno escribe, ¿viste? Y cuando uno escribe es otro. Sí. Uno puede escribir un montón de pavadas, de cosas, de delirios y qué sé yo, pero después está la prueba de la realidad. Que tienes que soportar ahí dar la cara, digamos, poder que tu palabra vaya un poco con tu cara y con la realidad y que... Pero bueno, es una... Sí, hay expectativas. Porque acá lo que está eludiendo es la otra cara de la moneda. Y si a ella no le gusta a él, si es al revés, si el temor de que ella no le guste a él, ¿no? Corre por cuenta de ella. Pero, dalo vuelta. ¿Y si él no me gusta? ¿Y si él no es lo que yo creía que era? Claro, quizás no llegó a esa pregunta porque se quedó trabada con eso, pero que es eso realmente lo que le inquieta, ¿no? Que quizás la verdadera inquietud de ella es si no me gusta a él, no me voy a poder hacer el juego, no me voy a poder entregar, no voy a poder... Porque no me gusta, pero no llega a eso, se lo queda todo para... sobre ella, ¿no? El temor. El temor sobre ella que no va a faltar, ¿no? Que ella no va a cumplir. Bueno, se está haciendo cargo ahí de... ella sola de una falta, de que... Claro, por eso que... De que ella puede faltar, pero él también puede faltar. Claro, claro. Le pueden sobrar o faltar cosas a él, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Es interesante, claro. Puede no cumplir tampoco, ¿no? Claro. O no gustarle, sencillamente. Que después cuando lo vea, dice, ah, ese hombre intenso era ese. Sí. Y tampoco hay que darle tanta drama a estas cuestiones, porque... Al fin y al cabo la sexualidad o el amor, las relaciones de pareja o estos juegos forman una parte más de la vida, pero ni siquiera la única y a veces no la más importante. Hay muchas formas de jugarse la vida, de gozar, antes que hablábamos también del amor y yo pensé ahí cuando planteaba, digo, bueno, a veces la mujer tiene miedo porque cuando goza como que se entrega a eso y se olvida de todo lo demás. Claro, existe eso, pero hay otras cosas, ¿no? Uno puede gozar con su profesión, con sus amistades, con la pintura, con... Sí, lo que pasa es que el goce sexual es insuperable, ¿no? Lo que te da el goce ese es un tipo de goce que no se repite después, ni con la escritura ni con la danza, son todos tipos diferentes, ¿no? Porque el que danza también goza danzando y el actor goza actuando y el lector goza leyendo, pero son otros tipos de otras calidades de goce, ¿no? Y el goce del cuerpo es otro tipo de goce diferente. Pero ahí también lo que decimos ahí, porque claro, es casi... porque ahí en el goce sexual necesitamos del otro. Sí, necesitamos del otro. Entonces hay una entrega hacia otro y que es particular, ¿no? Porque cuando pensaba, ¿no? Porque bailar, porque bailar en un escenario delante de gente, ahí también es un encuentro con otros. No te tocan, pero te entregan, te entregas, ¿no? Pero el bailarín no está pendiente del público. El bailarín está pendiente de su... está él con su danza. Sí, de acuerdo, está él con su danza, pero no es el mismo goce si no hay espectadores que si las hay. Ah, sí, eso sí, eso sí. Entonces, claro, que se va a entregar al baile, pero es una cosa, el ensayo es una cosa y otra cosa es estar en el escenario y ahí... El clima que... Hay otros, hay otros que están, hay otros, ¿no? Sí. No, porque pensaba, porque claro, tú dices que el goce sexual es como lo más de lo más. Si lo consigues, sí. Si no tienes inhibiciones y represiones, puedes disfrutarlo bien, ¿no? Pero de una calidad diferente al goce de la danza, por ejemplo. Es otro tipo. Es otro tipo, sí, pero lo que tú estás diciendo es que lo de la... Porque muchas veces uno, digamos, consigue con la danza un goce que en lo sexual no consigue. También. ¿No? Porque ahí se reprime más con el sexo que con el baile. Puede decir que con el baile ahí se permite una cierta apertura. Sí, sí. Y no, el partener es importante, ¿no? Y además, claro, el partener es importante, ¿no? Hasta un cierto momento, ¿no? Para provocarme. Porque el otro día... Sí. ¿No? Para provocarles ser y para provocarme en el goce. Pero en cuando empiezo a gozar ya es otra escena. ¿No? Sí, que tú decías, ¿no? Que uno se olvida con quién está. Claro. Y que ya está gozando. Está en los brazos de Dios ahí. Sí, más o menos. ¡Jesús! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Que no, que soy Manuel! Me decías. Así que... Y por aquí tengo... Yo creo que nos da tiempo. Tenemos otras consultas, si me permitís. Pues incluimos a otros compañeros de las ondas. Y tenemos una de un joven de 15 años. Dice... Yo estoy enamorado de mi profesora de historia. Ajá. Cuando llega a su clase, me encanta verla de pies a cabeza. Pero no sé qué hacer. Me gusta su carita, toda bonita. Su sonrisa, sus ojos y sus pecas en todo su rostro. Me encanta verla exponer y su forma de hablar. Estoy obsesionado con ella. Yo no sabía que estudiar era tan interesante hasta que me abrió los ojos de lo maravillosa que es su materia. Ahora estoy decidido a ser historiador. Ella tiene 27 años y yo 15. Transmitió el deseo ella, ¿no? El deseo por la historia, no por el chico. Yo no sé si él se enamora tanto de ella o si lo que lo enamora es esa pasión que ella tiene por la historia. En tanto que él ahora quiere estudiar historia. ¿No? Entonces, ¿cómo? A mí me pasó eso, ¿eh? A mí también me pasó. Cuando era jovencita, que me enamoré ahí también de matemáticas, imagínate. Y empezaba a estudiar matemáticas, matemáticas. Es decir, que después del profesor, la profesora que había era como un intermediario para que yo llegase, ¿no? A la materia. Porque, claro, cuando me enamoraba, bueno, estudiaba. Claro. Y a mí me pasó con el profesor de literatura. Que era un flaco alto que le habíamos puesto un sobrenombre para burlarnos de él. Pero el tipo, este, nos leía poesía. Ajá. Y yo me enamoré del tipo y me enamoré de la poesía y seguí con la poesía toda la vida. Ajá. Pero fue, tenía el secundario, 15 años debía tener yo. Y él recitaba y yo quedaba, pero no sabía si era porque él no era un personaje así Gary Grant o un actor de cine, ¿no? Claro. Era flaco, largo, era, dice yo, nos burlábamos de él al principio porque era feíto, qué sé yo. Pero transmitió ese deseo con la poesía y ahí me enganchó, ¿no? Para, para largo rato. Es interesante lo que nos plantea. Otra consulta, ¿qué significa que la sexualidad no evoluciona? Por ejemplo, tengo un compañero de trabajo de 40 años que siempre está hablando de sexo. Eso es normal. Y siempre está pasando de una mujer a otra. ¿Sería eso? ¿La promiscuidad sería no ser evolucionado? No, no sé, no, yo eso de la evolución no lo entiendo mucho pero si pasa de mujer en mujer no puede estar con ninguna, no puede amar porque la toma como objeto, viste cuando, con los caramelos de papel rosa, el de papel que tiene la frutillita, ¿no? Son como objetos descartables porque toma una, pasa, toma otra. Debe tener una dificultad con el amor. Ese chico habla tanto del sexo, tanto del sexo, pero el sexo, el buen sexo viaja en la cabalgadura del amor. Bueno, no sé que me miren. Es algo raro, ¿no? Pues parece la doctora del amor. Parece que sin amor también hay sexo. Sí, porque a todos los animales tienen sexo sin amor. ¿No? Pero digo, lo que hace que sea... Claro, pero es animal. Porque es cierto que hay personas que nos hablan de que tuvo un encuentro sexual, pues, ¿no? Con prostitutas o con otras mujeres que no... Que pueden ser gozosos a nivel físico, pero evidentemente las relaciones sexuales más sublimes o placenteras acontecen con personas con las que uno puede conversar, con las que uno puede tener una conexión humana propiamente, ¿no? Y ahí es del orden del amor, del orden de la transmisión de un deseo, del orden de un algo más. Sí, a veces se juntan las dos corrientes. Es el psicoanálisis, ¿no? La corriente del amor con la corriente sexual. A veces se juntan. Y se puede amar a la persona con la que se tiene el rey, pero a veces no están separados. A veces va el sexo por un lado y el amor por el otro. Bueno, y sobre todo si hay ciertos trastornos. Sí. Porque lo saludable sería poder amar a la persona que uno desea. Porque a veces pasa también que el que va con prostitutas se enamora. Hay algunos rescates de las prostitutas para hacerlas ni mujer. Las sacan de ese mundo, ¿no? Las quieren redimir de esa cosa obscena. Bueno, porque no es una historia infantil, inconsciente. De querer salvar a la mujer, ¿no? Sí. Bueno, que no tiene por qué ser puta. También la quieren salvar. Sí. ¿No? Porque siempre es como un rasgo que puede estar, además, no solamente en el hombre, sino en cualquiera, ¿no? Que quieres amar al otro para ayudarle, para no hacerlo. Sí, 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 sí. Pero, este, fíjate que vuelven a veces siempre con la misma. Van al prostíbulo, pero piden a la misma. Ajá. ¿No? Digamos que es inevitable que no se vincule de alguna manera a esa que lo hace gozar. ¿Por qué siempre pide la misma? ¿Eh? ¿Por qué no cambia de objeto? No, porque ella le dice alguna palabra siempre. ¿Eh? Porque a veces, este, él paga y no hacen nada y conversan una hora. ¿No? Que es, este, no se puede uno evadir de eso. No es pura carne al asador, digamos, ¿no? No una cuestión, siempre hay una cosa de los sentimientos en juego. Claro, y a lo mejor la persona que nos escribe esta consulta, habla de evolución, pero piensa en ese sentido, ¿no? ¿Por qué no se enamora este que tiene 50 mujeres, se las coge a todas y no se queda con ninguna? Le parece como primitivo, le parece que el tipo no... Hay algo que no puede, entiendo, como evolución en ese poder conquistar, pues, aspectos más amplios. Bueno, pero también el chico que hace el comentario, también le gustaría poder hablar del sexo con más libertad, porque también dice, ¿no? Que habla todo el tiempo del sexo, pero ¿cómo habla? ¿Qué quiere decir hablar de sexo? Hacer referencia, ¿no? Porque, claro, hay conversaciones un poco, no sé, como ordinarias, vamos a decir, ¿no? Que dice, esta te la voy a follar, vas a ver cómo... no sé. Sí, sí. Pero después, hablar de sexo, que no tiene nada malo, depende del tipo de conversaciones. Mira, a Elena le encanta hablar de sexo. Cada vez que puede, va hablando de sexo. Entonces, ¿estoy poco evolucionada? Por eso, pero... No, digo que hay varias formas de hablar de sexo. Y después, claro, que no... Él tiene un poco de envidia al otro, que se puede tener varias relaciones... Que a lo mejor en este que dice, hay una cierta timidez para la relación con las mujeres, ¿no? El otro es más despachatado, más descarado, ¿no? Claro, claro, que lo va diciendo y además... Y además, vete a saber si es verdad. Porque dice que tiene varias relaciones, que tiene relación con varias mujeres, pero bueno, lo has comprobado, seguro. No es una cosa, una atribución tuya, que te gusta ver en el amigo, lo que tú no consigues, ¿no? También cuando se habla de sexo con amigos, con amigas, y como ella nos pregunta sobre el amigo... Sí. También algo de deseo le habrá suscitado... Claro, claro, claro. De ese amigo, ¿no? Hablándole de lo que hace con otras. Ajá. Sí, a uno siempre es la pareja del exhibicionista, ¿no? ¿Cómo que la pareja del exhibicionista? El otro muestra, habla, dice, y yo espío. Ajá. ¿No? Por el ojo de la cerradura. Pero igual deseo, ¿no? También. Claro. ¿No? En ese mirar deseo. Sí. Pero también, ¿no? Hago pareja. Si él no está, yo no puedo espiarlo. ¿No? Él exhibe, el exhibicionista, y el otro es el que mira. Y tengo una última pregunta. Vale. ¿Se puede contagiar la neurosis de los padres? ¿O por los padres, dice? ¿Tiene cura? Yo diría que contagio no. Se puede transmitir. ¿Eh? Se puede haber una familia donde todos sean obesos. Hay alguien que transmite esa cuestión de la obesidad. Es una transmisión cromosómica o genética. No, genética no. Es de hábito. Psíquico, claro. La forma de hablar, de vivir. Porque después también uno puede tomar la neurosis del padre como identificación, ¿no? Se puede identificar a un rasgo a la enfermedad del padre, pero no es una herencia, ni es obligatorio. Es otro tipo de mecanismo. Eso se diluye con psicoanálisis. Claro, claro. Sí, te identificás a la enfermedad de tu padre. Entonces, ¿no? Ahí Freud dice, escupe como el capitán, pero no es el capitán. ¿No? Es como por identificación tiene la tos. Claro, porque me identifico a la enfermedad de mi padre porque ahí mi madre cuidaba muy bien a mi padre, por ejemplo. Entonces, ¿no? Me enfermo a ver si viene mi madre a cuidarme. Claro, pero es una construcción psíquica tuya. Sí, 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 por supuesto, que no es una cosa de herencia. Porque ahí Freud dice que se puede tener una neurosis infantil. Evidentemente, en el periodo infantil es donde uno tiene más influencia de las figuras parentales. Pero eso no determina que luego en la etapa adulta uno vaya a ser un neurótico. Pero dice, cuando uno en la etapa adulta es un neurótico, siempre hubo una neurosis infantil. Es decir, que está en relación con tu sexualidad infantil, con tu figura de tu padre y de tu madre. Pero claro, ya son figuras psíquicas. Es la construcción que el niño hizo de esas relaciones, de cómo lo vivió. Como tú dices, cómo se identificó, cómo no pudo desprenderse de esos objetos. Entonces, no es del orden del contagio, sino de la construcción que yo hice en mi vida a través de esos vínculos, de ese carril. Y se cura, por supuesto, que se cura con psicoanálisis. Sí, digamos que no es genético y no obligatoriamente tiene que ser igual que el padre o que la madre. Ni hacerlos responsables a ellos. Una cosa que estemos hablando el día pasado, hablábamos de educación a los padres, de poderles dar herramientas psicoanalíticas para el desarrollo de su labor, para cómo poder pensar en esa educación de los hijos. Y otra cosa es hacerlos responsables de la vida de cada uno. Ahí la vida de cada uno ya depende de cada uno. Uno tiene que responsabilizarse de su educación y de su salud. Si te molesta, lo tenés que sacar. Si no te deja vivir, si no es como vos querés vivir, tenés una pegatina ahí con que tu mamá te decía que había que usar la falda hasta el tobillo y vos te usas todo. ¿No? Pero eso se puede romper, se puede diluir. Esa era tu madre. ¿Tú qué opinas? ¿Por dónde vas a llevar la falda? ¿La media pierna? ¿La rodilla? ¿Arriba la rodilla? ¿No? ¿Quién eres? Porque eso es lo que dice tu mamá. Porque de hecho en la familia vemos como hay varios hijos y cada uno de los hijos, como si hubiera tenido padres diferentes. Y sí. O sea, ya no le podemos echar la culpa a los padres. Bueno, también tenemos que pensar que no son los mismos padres. Eso. Eso está clarísimo. Son combinatorias diferentes. Pero incluso... Como en el caso anterior. Incluso los femenos, ¿no? La madre con el nenito tiene una relación, hace una combinatoria. La madre con el varoncito hace otra. La madre con el primero tiene una relación. La madre con el último hijo es otra madre. Claro, que no tiene nada que ver. Entonces son combinatorias. Y esa mujer que decía que tenía miedo de no pegar con la ilusión del hombre. Vamos a ver cómo una vez que se encuentren hacen esa combinatoria. Claro, pero no se puede saber de lo demás, ¿no? No se puede saber, aunque él tenga mucha experiencia y haya tenido 50.000 mujeres. Pero ahora conmigo es la primera vez. Vamos a ver qué le pasa la primera vez. Claro, porque después también hay mucho, ¿no? Cuando uno piensa en un hombre experimentado, una mujer experimentada en el sexo. En general, la experiencia tendría que ser de la entrega, ¿no? La experiencia dentro de la entrega y según con quién estoy. Porque hay otro que dice, tengo experiencia y entonces tienen todo preparado. Primer gesto, segundo gesto. Eso no sirve. Eso es obsesivo. Bueno, pero que hay muchos así. Digo, que sientes ahí que te besan como han besado ya a muchas. Entonces, digo que no hay una, me besa a mí. Pero te das cuenta. Eso no gusta, eso no gusta. Cuando te besa y está besando a otra, te das cuenta. Sí, sí, por supuesto que te das cuenta. Por supuesto que te das cuenta. Que te besa como besa, qué sé yo, como si fuese otra. Sí, sí, que no me besa a mí. Entonces eso, pero que digo que eso es una dificultad para cada uno de nosotros. Poder acercarnos al otro, ¿no? Y que con esa novedad que es el otro para, bueno, y para la mujer también, ¿no? Claro, por supuesto. Porque entonces se separó la de la consulta. Se separó del marido, ¿no? Sí. Y ahora es todo nuevo. Ya cambió de monta. ¿Viste cómo los choques cuando le cambian el caballo con la carrera? Cambia de monta. Y tenés que hacer otra cosa, ¿no? Tenés que estar en otra. Se separó. Antes fue la historia con el marido. Ahora vamos a ver qué historia elabora, hace, inventa con este otro. Bueno, interesantísimo este programa. Lo vamos a llamar así. Programa interesante, ¿no? Que podemos ahí, que siempre buscamos un título. Lo podemos llamar interesante. Chupiwai del Paraguay. Chupiwai del Paraguay, sí. Pero que invitemos... Nos pueden escribir a lasexualidadfemeninarradio.gmail.com lasexualidadfemeninarradio.gmail.com Y si deseas comenzar tu psicoanálisis, también ahí puedes contactar con un psicoanalista y solicitar cita. Ya sabes que no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse. Te lo recomendamos. Y en muchas ocasiones, no solo te lo recomendamos, sino que tú lo necesitas. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos la próxima semana. Continuamos la próxima. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis.